A ustedes, dándoles la bienvenida a Rafael, nuestro hermano ecuatoriano, y a toda la delegación del gobierno de Ecuador, de la República Hermana de Ecuador, que vienen hoy día cumpliendo una voluntad política de hermanarnos y que en este noveno encuentro binacional podamos seguir avanzando y marcándonos metas más ambiciosas a fin de que ambos pueblos, peruanos y ecuatorianos, sientan en carne propia los beneficios de la paz, sientan en carne propia algo tangible que es poder ponernos de acuerdo en cómo mejorar nuestras políticas, nuestras políticas fronterizas, poder intercambiar experiencias que sirvan a nuestras poblaciones, y creemos que ambos tenemos mucho que aprender, y nos enriquecen estos gabinetes cuando vemos las cosas buenas que hace Ecuador y que nosotros tratamos de replicarla y mostrarle nuestras propias experiencias también para tratar de justamente avanzar no solamente más rápido, sino también más lejos. Eso es importante y rescatar también las palabras de Rafael cuando señala que estos no son viajes de turismo, son realmente encuentros de trabajo, y buscamos hacerlos en las zonas de frontera donde antes se vivió incertidumbre, hoy día se vive paz. Y recordar que muchas veces la paz tiene un valor muy alto, cuando la tenemos es como el aire, la respiramos, y probablemente a veces no la valoramos, pero cuando nos falta ese aire sentimos desesperación. Por lo tanto creo que es importante entender que el desarrollo, el hermanamiento, solo se puede construir en un clima de paz, en un clima de hermandad y de transparencia. Y eso es lo que venimos trabajando. Por eso yo quiero agradecer al pueblo ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, mantener esta voluntad de seguir avanzando junto con el Perú, sobre todo en tiempos en los cuales sabemos que la economía mundial se desacelera, sabemos que hay problemas por todo sitio, y sin embargo aquí estamos hablando de cómo resolver los problemas juntos, como tienen que ser, hermanados y mirando hacia el futuro con optimismo. Muchas gracias Rafael y a todo tu gabinete de estar aquí presente.